Santuario de San Cristóbal se proclama listo para recibir a cientos de feligreses y antorchistas de todas partes del país y del estado por las celebraciones a la Virgen de Guadalupe. Este domingo vamos a tener a la misa de doce del día la bendición de los niños vestidos de Juan Diego y de las niñas vestidas de Lupí. Estamos invitando a todos a que traigan a sus niños vestidos así para esta bendición que es algo muy bonito y que nos ayuda a mantener esto ya desde nuestras generaciones más pequeñas con este cariño, esta devoción, este amor, esta cercanía a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En entrevista para Clips de Televisión, el párroco del santuario explicó que se espera la llegada de creyentes a la iglesia de San Cristóbal, que como cada año se vuelve el punto de reunión de muchos guadalopanos. Esperamos que aumente porque ya desde el 28 de octubre iniciamos con las peregrinaciones al santuario y ha ido incrementándose la frecuencia de las peregrinaciones. Obviamente que ahorita ya al principio venían en la tarde, las misas de la tarde, 5, 6, 7, 8, ahorita empiezan ya a venir hasta en la mañana, desde las 8 de la mañana, 9, 10, 11, en la tarde, 5, 6, 7, 8, va aumentando y ya vivimos el ambiente de la fiesta guadalupana aquí en el santuario. Cabe mencionar que la iglesia ya se encuentra resguardada por elementos de seguridad y protección civil para salvaguardar la llegada de antorchistas y creyentes al santuario guadalupano, así como el inicio de la venta de imágenes en los alrededores del recinto religioso. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elka González.